Este es el panorama que se tiene en la vía Ocaña-Cúcuta. En imágenes se observa el poco flujo vehicular que transita en esta importante arteria vial del departamento norte de Santander. Transportadores aseguran que el temor continúa de parte del gremio y que durante los últimos días la desolación se ve en las vías, especialmente en el ramo del sector de la curva. En las horas promedias de un viaje de Ocaña a la capital del departamento se tuvo el tránsito de alrededor de 10 tractomulas. Asimismo se tuvo el paso de algunos vehículos con ayudas humanitarias en compañía de la Cruz Roca.